El siguiente programa es patrocinado por generosos amigos y socios de Vida Real. Bienvenido a Vida Real con Jack Hibbs. En Génesis 11, la motivación del pueblo para construir la gran torre de Babel fue su intento de derrocar a Dios. Mientras los hombres intentan una vez más crear un mundo sin Dios, ¿se repite la historia otra vez? Hoy en Vida Real, Jack Hibbs habla con Charlie Kirk y analizan los eventos que pasan a nuestro alrededor en la discusión sobre la nueva torre de Babel, parte 1. Seguido me hacen esta pregunta y es una gran pregunta. ¿Por qué estamos en la televisión secular y transmitimos el evangelio de esta manera? El Señor dice, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y lo que hizo por nosotros fue abrir la puerta de la oportunidad para estar en los canales seculares, la televisión secular y llevar el evangelio. Cada domingo llevamos nuestro mensaje a la sala de las familias que están en diferentes partes del mundo. Y esto es muy emocionante. Es una oportunidad para nosotros tomar lo que Dios nos ha dado y llevarlo a las casas y a la vida de las personas. Si no fuera por esto, nunca pisarían una iglesia. Así que le pido a todos que oren mucho. Lo mejor que pueden hacer es orar. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Son los últimos días. Dios abrió una asombrosa puerta. Acompáñanos para caminar juntos por ella. En un gran mundo lleno de colores, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Keeves y quiero presentar las verdades de las escrituras a un mundo moderno que necesita a Dios. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. A través de Vida Real, prepárate para vivir en plenitud con los que te rodean. Hola, bienvenidos a Vida Real y pasaremos un tiempo increíble justo ahora, espero les guste. Charlie Kirk y yo estaremos hablando sobre Génesis 11 y cómo se aplica a nuestro mundo hoy. Qué está pasando en el mundo y qué está pasando con relación a Génesis 11. Es sorprendente, así que veamos esto. Jesús dijo que en los últimos días antes de que regrese, sería como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero no pensamos en cómo fue en los días de Nimrod. Y si tú estudias escatología, que es la profecía bíblica, la palabra profética de Dios, que es el 27 al 30% de la Biblia, Nimrod es en la profecía bíblica como un precursor, un prototipo de quien llamaríamos hoy el anticristo. Primera de Juan habla de muchos anticristos que están en contra de Cristo. Pero también habla del anticristo que viene, pues Nimrod es un precursor de eso. Vamos a hablar de eso esta noche y luego asociaremos lo que pasó antes y que está pasando ahora. Y no hay nadie mejor para hablar de todo esto que Charlie, ya que tú eres el experto oficial en reinicios y eso. Sí, sabes, Jack, gracias por eso. Y a todos es más a Jack. Bueno, se acercan en el supermercado, se acercan en aeropuertos. ¡Eres el del gran reinicio! ¿Qué significa? ¿Soy yo quien hace el gran reinicio? No, pero... Y gracias, Jack, ya que llegan todo tipo de cartas en razón y amenazas. Y es gracias a ti. Y estoy muy agradecido de ser el experto del gran reinicio. Pero hoy vamos a basarnos en eso. Claro. Y agregar una idea. Pero si no oíste esas discusiones antes, está bien. Este es un lugar importante para empezar. Y así Jack y yo nos mensajeábamos. Dije, Jack, estuve profundizando en Génesis 11 y creo que hay mucho que aprender de esto para el tiempo en el que estamos y a dónde vamos. Y también esta idea, ¿acaso la Biblia habla claramente de temas políticos? Está todo ahí en Génesis 11. Todo está ahí. Es que es increíble lo que veremos esta noche. Y estoy feliz al saber que Charlie, y ya lo dijo hoy antes, que Génesis del 1 al 11 se convirtió en la parte más importante de la Biblia para él. Y mi corazón saltó de alegría. Y no, no, no sé si muchos lo saben, pero todo sobre toda la Biblia, los 66 libros, está en realidad condensado en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. La redención, salvación, globalismo, obviamente la creación y mucho más. Es en absoluto increíble. Él lo ha estado estudiando, lo vamos a analizar. Y es un gran momento ahora, pues todo lo que se habla del globalismo, todo lo que se habla de naciones desmoronándose, piensa en eso. Es como cosas distorsionadas que, ¿quién está a cargo aquí? Y llenando huecos y vacíos, o son instituciones que incluso no son instituciones selectas como el Foro Económico Mundial, pues no elegimos a esas personas. Este texto es asombroso, enseña lo que el hombre llega a hacer cada vez que busca el poder. Y este patrón se replicará otra vez, ya sea en el Creciente Fértil, ya sea en Mesopotamia, ya sea en el Río Nilo. El hombre siempre actuará igual, por eso Génesis 1 al 11 es tan importante. Por eso cada pastor en este país debe parar y poder enseñar esto. Dice, ¿por qué estás aquí? Te dice qué tipo de ser eres y que necesitas a Jesucristo. Lo dice tan claro que necesitas redención, que Dios enviará una misión de rescate, pues te ama tanto. Dice explícito que Dios te ama en los primeros 11 libros de Génesis, y todo se explica. Pero también presenta esta idea de que pasa cuando los humanos desafían a Dios e intentan las cosas por sí mismos, especialmente en asuntos políticos. Y escucho esto de pastores todo el tiempo, que la Biblia no habla claro sobre política, que solo predico el Evangelio. Oigo esto y me disgusta, seguro tú lo oíste. Y esto de aquí es un texto político explícito. ¿Y qué es la política? Pongamos todo lo que crees que sabes sobre política, ponlo a un lado. Es muy simple. Política es seres humanos organizados en decidir quién gana el poder. Es todo. Deja de hablar de republicanos o demócratas. Todo eso son solo manifestaciones temporales de un eterno dilema de quién gana el poder. Y en Génesis 11 lo dice explícito. Así es. Dice, y esto es importante, pues se llama la Torre de Babel, pero en realidad es más exacto la ciudad de Babel. Y quiero centrarme en eso. La torre es importante porque querían alcanzar el cielo. Y eso es de lo que se habla. Pero importa que ellos querían construir una comunidad centralizada, una ciudad para ellos. Y tomaron la decisión de negar y desafiar a Dios. Así es. Lo haremos para nosotros mismos. Vamos a construir algo tan grande en lo terrenal y temporal sin necesidad de Dios. Y justo eso es un desafío a lo establecido en los diez libros antes de eso. Que hay un Dios y tú no eres Él. Es cierto. Y en Génesis 11, Nimrod y su gente dicen, no, 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 vamos a hacernos de un hombre. Es cierto. Vamos a, lo haremos sin Dios. Mira cómo esto hace el texto tan increíble. Te dice los ladrillos que están usando. Correcto. Te enseña que en realidad esto pasó, por cierto. Esto no es una fábula. Esto no es algún cuento de hadas. Esto es real. Esto pasó. Esto es historia. Trata de enseñarnos lo que somos por la naturaleza caída. Lo dice en Génesis 6, el corazón del hombre. Que si no somos conscientes de estar constantemente orientados a Dios, solo haremos cosas para nosotros y terminará terrible. Es algo que Génesis 11 nos enseña. No es interesante que en Nimrod quiso construir la ciudad, primera vez que lo oímos, las ciudades se conocen por la propagación del mal. Es cierto. Y del peligro. Al hombre no le va bien en ciudades que Dios no construye. Es interesante. Tanto la Torá, primeros cinco libros de la Biblia y Thomas Jefferson odiaban las ciudades. Los fundadores leyeron esto y diseñaron un sistema de gobierno diciendo no queremos todo el poder en áreas urbanas, cosmopolitas y tan pobladas. Es más, los padres fundadores eran bíblicamente letrados. Si lees The Federalist Papers, Alexander Hamilton, federalista 47 en el 51, en el 58, hablan una y otra vez sobre las pasiones en ciudades donde el rencor, rumores y medias verdades reinan y la mafia y las masas consiguen lo que quieren, pero la razón morirá. Dios quiso advertirnos en Génesis 11. Oye, si construyen estas ciudades, de repente ya no serán gobernados por su razón, su racionalidad o su lógica, sino se convertirá en tiranía de la mayoría que clama. Ve esto. Mira el federalismo, los derechos, mira toda esta idea de iglesia local. Todo eso dice que aprendimos la lección de Génesis 11 y no intentaremos construir algo central o que es más grande o algo fuerte. Y ves eso en oposición al Foro Económico Mundial y lo que hacen justo ahora. El Foro Económico Mundial y Klaus Schwab, ¿qué están haciendo? Ellos podrían cantar esto como himno nacional o internacional, claro, ¿cierto? Sí, cierto. Vamos a construir una ciudad para nosotros. Vamos a hacer esto. Cambiaremos la naturaleza. Seremos como Dios. Ahora, los primeros 11 libros de Génesis y Génesis 11 combinan todas y cada una de estas fuerzas juntas y establece las necesarias distinciones de las que damos todo por hecho. Uno de los trucos del enemigo, y hablamos de los últimos tiempos y ya tú hablas de esto tan maravillosamente, va a ser la confusión intencional de las diferencias que nos dejan ser libres, que nos dejan acercarnos a Dios. Y estas distinciones se describen en los primeros 11 libros de Génesis. Por ejemplo, la distinción entre Dios y el hombre, que no somos Dios y debemos adorarlo, pero a su imagen fuimos hechos, como dice en Génesis 1.26 y 1.27. Y dice en Génesis 1.1, que es el verso que cambia todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que hay un ser más grande que tú, que tiene un propósito aquí para ti, y que tu existencia no es un error. El Foro Económico Mundial no cree eso. El Foro Económico Mundial que se reunió recién, dijiste en Davos, ellos publicaron documentos, pero un documento que publicaron fue la discusión que tuvieron respecto del rol que tiene la fe en el Foro Económico Mundial. Dirás, Jack, ¿de qué estás hablando? Foro Económico Mundial es una reunión de los más poderosos financieros, banqueros, políticos, y personas influyentes de todo el mundo. Ellos van allí y adquieren ideas de globalistas. Luego vuelven a sus países y todos hablan, intentan hablar el mismo idioma. Ambientalismo, socialismo, cualquiera alismo. Hablemos de esto. Vamos a Davos, unimos los discursos, vamos a ensamblar lo que se desarmó en Babel. Tratemos de juntarlo y lo lanzaremos al mundo con un solo idioma. Y lo interesante es, y acabo de leerlo, sobre la fe. Reconocen que la fe tiene un rol vital para la maquinaria humana, para la humanidad. Y buscan trabajar con personas de fe, individuos, porque es un papel vital. Y se quieren reunir con líderes de fe del mundo. Dijeron que quieren tener un diálogo con ellos y publicaron, creo que eran siete cuestiones que el Foro Económico Mundial tiene sobre la gente religiosa. Y las enlistaron. Y uno de ellos, y mencionaré algunos, están en mi memoria ahora. Uno de ellos es que uno de los problemas con gente religiosa que deben superar es que no están dispuestos a experimentar cambios. Bueno, no estoy de acuerdo. Jesús nos cambia drástica y radicalmente. Dijeron que los religiosos son duros, determinados en la creencia de que el aborto está mal y que el globalismo está mal. Eso debe cambiar. Y ve lo que hacen, están aferrados. Y esto sí que asusta, y dejaré a Charlie hablar. Se refieren a la fe y su necesidad, pero quieren controlar el diálogo y los temas de la fe y su definición. Y cuando lo lees, te das cuenta de esto. Cuidado con pastores con mente globalista. Dirás, nunca oiría a un pastor con mente globalista. Hay pastores que abrazan, por ejemplo, el socialismo. Hay pastores que están a favor del racismo. O LGBT, agrega lo que sea. ¿Cómo es que esto pasó? Es parte de una agenda global y está pasando en el mundo al mismo tiempo. Es algo asombroso. Lo dijeron. No lo ocultan. La pregunta es, en donde tú te congregas, está pasando en tu denominación religiosa o grupo de fe. Ten mucho cuidado. Eso ya está aquí. Lo que es interesante son las religiones falsas de los sismos. Marxismo, el LGBTismo, el wokeismo. Sabemos, obviamente por nuestro sentido común y nuestra vida y nuestra existencia. Pero sabemos en Génesis 11 que hay una brecha entre Dios y el hombre. Creemos que solo Jesucristo puede cerrar la brecha. Pues Jesús es Dios. Por eso, es Dios hecho hombre. Los humanos pueden hacer cosas locas y raras para cerrar esa brecha. Y en realidad se suele crear más distancia cuando empiezan a abrazar estos sismos. Y al leer los primeros 11 capítulos de Génesis, y te animo a que lo hagas, entendiendo el trasfondo. Ya que este libro fue escrito, Moisés fue inspirado directo por Dios. El punto de vista en la región y lo conocido era el paganismo. Había muchos dioses. El dios del río, dios roca, hay un dios sol, hay estos diferentes dioses. Y el argumento de la Biblia es que hay un dios. Ese es un concepto desconocido. ¿Cómo que solo un dios? No solo hay un dios. Lo que él dice pasa. Y Dios habló a la existencia. Dios habló a la existencia. Y creó las diferencias entre el bien y el mal, hombre y mujer. Y que Dios no está en esto, que no tiene esta naturaleza, fue una idea que cambió la historia que damos por sentado. Y adivina qué, esa idea ahora predomina en este país, se llama ambientalismo. Así es. La Biblia aclara que tú como ser humano tienes dominio sobre la tierra, es la jerarquía, ¿cierto? Dios sobre el hombre, hombre sobre naturaleza. Hay una jerarquía en la existencia. El ambientalismo no hace esa afirmación, son hombre y naturaleza en igualdad. Y de hecho, el hombre podría ser subordinado a la naturaleza. Así es, así es. Van tan lejos que dicen que nunca debes quitar los derechos al pez delta. ¿Qué eres tú? Solo eres una ineficiente criatura, que vas al baño todo el tiempo, peleas, vas a prisión, que matas a otros. Mira el bello pez delta. Por cierto, de lo más ridículo que decimos a los hijos, es que la naturaleza es tranquila. Realmente es hostil, dura y horrible. Al punto al que voy es que la Biblia establece claro que las diferencias, las jerarquías son necesarias para que cualquier civilización exista. No es coincidencia que de repente Dios disperse al hombre por la tierra y el capítulo después le dice a Abraham que se aleje y deje la casa de su padre para ir a una aventura. Correcto. Eso no es una coincidencia, eso es deliberado. Fuera del paganismo. Fuera del paganismo. Así que justo ahora el Foro Económico Mundial lo que permea en este tiempo que vivimos, te des cuenta o no, esparce un paganismo. El politeísmo resurgió. El ateísmo no es tan poderoso como el politeísmo, donde todos tienen su punto de vista y su Dios y su sistema. Y dice, Charlie, ¿por qué eso es malo? Obvio, sin contar las Escrituras que dicen que el hombre hará lo que les parece correcto a sus ojos. Es simple. Si tienes muchos dioses, tienes muchas moralidades. Así es. Si tienes un Dios, tienes una moralidad. Y es por eso, como país, no decimos que es malo cortar los genitales de un pequeño. Porque si hay muchos dioses, hay muchas moralidades. Mi Dios, mi creencia dice que eso está en lo correcto. Y al volvernos menos monoteístas y más politeístas, destrozar la verdad de la Biblia como sociedad, llegas al caos moral que recibió Babel. De todo lo que Charlie y yo hablamos, son precursores de una economía mundial única, de un gobierno mundial único. Y mira lo que se avecina, una policía mundial única. Esto, esto en verdad está sucediendo. Y todo encaja. Y sí, Jack, esto es loco. Suena loco, pero la Biblia lo anticipó. Y yo estoy inquieto y preocupado porque veo a Estados Unidos como una, es una bomba. Esta TNT escrita en ella. Y la mecha está ardiendo. Y esta mecha tiene tal vez 20 meses que aún le quedan. Porque si eres China o Rusia, más China, lo que vayas a hacer en el mundo, más que globos, lo que vayas a hacer, querrás hacerlo antes de que Joe Biden deje el cargo. Porque la debilidad trae violencia. No sé si estás al tanto de eso. Pero ve lo que pasa a nuestro alrededor justo ahora. La ridícula situación en Ucrania que drena a esta nación. Gran dinero. Es un continuo desastre. Pero no hay líderes. ¿Qué pasa? La desestabilidad será el clamor de una población por traer un fuerte líder. Y ese hombre podría estar vivo hoy en algún lugar. Y este es un punto importante. Desestabilización no es un accidente. Es la estrategia. Demoralización no es un accidente. Es la estrategia. Al intentar crear el moderno equivalente de la ciudad de Babel, deben sacar a Estados Unidos del camino. Pues es una nación fuerte e independiente. Llena de millones de personas. Y lo ves en este auditorio. Que no van a ir por voluntad propia a la recreación de la ciudad de Babel. Y tienen que hacer algo para sacarnos del camino. Quieren romper tu determinación. Y no son capaces de ir tras cada uno de ustedes. Así que elegirán gente que hace el trabajo. Que promueve libertad y expone las tinieblas. Estados Unidos es la última nación que se interpone al proyecto global real. Podrías decir, y Charlie, ¿qué pasa con China y Rusia y todo eso? Quieren su propia versión de la Torre de Babel. Pero ¿sabes qué? China y la izquierda de aquí son asombrosos socios ahora. Financian a la izquierda. Están animando la teoría crítica de las razas. Porque ambos tienen algo en común. Odian a Estados Unidos. Y deben ver este país fuera del campo de juego. Y ahí entran los estadounidenses. La última esperanza, aparte obvio de Jesucristo y la verdad, es tu firmeza y compromiso. Y así hay diferentes dinámicas que se juegan ahora. Y preguntan todo el tiempo, ¿sabes, Charlie, cómo terminará y cómo se desarrolla? Yo, yo quiero que te hagas esta otra pregunta hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cierto. Eso es mucho más importante. Porque Jack te va a decir cómo terminará. Alerta de spoiler, Dios gana. ¿Sí? Gracias, Dios. Pero, ¿seremos llamados a rendir cuentas de lo que hicimos? ¿Fuiste un espectador o un participante? Mientras el juego global ha entrado a Estados Unidos, ya no tenemos una frontera. Ya no. 8,000 personas al día entran al país. La idea de una nación es una idea bíblica. La idea de una nación con fronteras y límites, que por cierto, implica humildad. Implica que no estamos a cargo de todo el mundo, que nos gobernaremos a nosotros. Todo lo aprendido en Génesis 11, sobre el hombre dominando, hombre centralizando, hombre creando un hombre para sí mismo. No, piensan que llegarán a eso muy pronto. Pero la pregunta sin respuesta aún es, ¿cómo este país jugará su papel? Bueno, amigos, como pueden ver, analizamos Charlie, Kirk y yo temas muy, muy profundos. E imaginen esto, desde el libro de Génesis capítulo 11, hasta los eventos modernos que se forman en esta misma hora. Quiero que todos respiren y piensen en esto por un momento. Quizás pienses que la Biblia es un libro antiguo y viejo, pero estamos juntos en esta primera parte, hablando sobre temas que están en la palabra hace miles de años, que están pasando ahora. Y con todo lo que sucede y una moderna reorganización de la torre de Babel, la versión moderna, no es difícil entender que lo que Nimrod quería conseguir era un imperio gobernante mundial, donde él mismo sería el jefe político, el rey, el líder, sobre todo. La palabra aborda esto, está en el corazón. ¿Lo vemos otra vez? Yo espero que aprendieras de lo que acabamos de darte, pero hay más. La parte dos nos estará guiando hacia la conclusión de este muy intrigante, muy, muy poderoso mensaje de Génesis 11, que habla a nuestros días hoy. Y vivimos increíbles días, amigos. Oigan, no deben tener miedo. Sé que la tendencia es tener miedo. No debes tener miedo. La palabra nos fue dada para tener seguridad y saber lo que ha de venir. Dios nos ama. En medio de todo lo que pasa, necesitas recordar que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó de la muerte y nos dio la Biblia para estar listos en los últimos días. Así que, amigos, si quieren más información, si quieren conectarse más, si quieren seguirnos, nos encantaría que nos visiten en jackhipses.com para un montón de más enseñanza e información. Espero verlos ahí. Esto fue Vida Real con Jack Hips. No importa dónde te encuentres. No importa de qué país seas. La palabra de Dios es vida, es fe, es esperanza, es sabiduría, es amor. La palabra es para todos. Descarga completamente gratis los devocionales de Vida Real y prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con todos los que te rodean. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. Los devocionales de Vida Real ya están disponibles. En este nuestro gran mundo lleno de colores, formas, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Hips y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita la guía de Dios día con día. A través de Vida Real, prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con los que te rodean. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. Vida Real, con Jack Hips. Vida Real, con Jack Hips. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.